Mods de Minecraft en un minuto. A todos nos ha pasado alguna vez estar en nuestra partida y encontrarnos con el inventario lleno de objetos que no necesitamos. Si no tenemos lava para poder deshacernos de ellos, este mod nos será muy útil. Tras slot, lo único que hace es añadir un nuevo hueco en el inventario con el icono de una papelera, en el que podremos tirar todo lo que no necesitemos. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.